Y con esas ideas en mente Fue que Bueno, después de esas entrevistas Contratamos a Andrés Duany Y al final de cuentas Hicimos lo que se llama Un charret Charret, sí Esa también es otra palabra nueva para mí ¿Por qué? Porque no sé lo que era un charret ¿Vinieron cuántas personas de afuera? Como ocho Entre arquitectos, ingenieros Un charret es como Un taller de diseño Taller de diseño Vino el mismo Andrés Duany Hay dos padres del urbanismo Andrés Duany Y Leon Krier Entonces Andrés Duany Lo tenemos aquí al lado En Miami Leon Krier, eres como alemán Una cosa así, no sé dónde, polaco Eres como en Liechtenstein Algo así Ah bueno pues Hicimos este taller Que le llaman Sarret Y vinieron aquí por una semana Ocho días Una semana Y estuvimos todos trabajando Día y noche Día y noche En el master plan De Ciudad Porta Norte Y se quedaron En el casco viejo En el American Train Se quedaron Sí Ahí Este Porque para vivir Porque esto O sea Esto es Es como Está basado Está inspirado En el casco viejo Por eso le decimos El nuevo casco viejo Para que la gente se imagine Que El estilo de vida El estilo de vida Que va a tener Ciudad Porta Norte Que es el estilo de vida Del casco viejo Aunque el casco viejo Las aceras son chiquitas Aquí van a ser Ahora vamos a hablar Un poquito de las aceras Aquí van a ser Anchas Van a tener una ciclovía Cicloruta Todo Todo el loop De Porta Norte Vamos Y Este Pero lo bonito Era que ellos estaban allá Veían Lo que es Vivían Lo que es el casco viejo El casco antiguo Sí Y Y la verdad que fue Fue una bonita experiencia Fue una bonita Y En realidad Y nos quedamos en el casco viejo Porque Hubo una Conversación que tuvimos Con Los master planners Donde ellos decían Como que ¿Cuál era el lugar? ¿Cuál era el centro histórico De Panamá? Y cuál era el lugar Como más caminable Más 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 admirable Donde la gente quisiera estar Y la respuesta era obvia Era el casco viejo Pero Yo Entonces Pero en casco viejo Muy poca gente vive Pero ¿Por qué vive poca gente? Primero que todo Porque es el precio Por metro cuadrado Más caro de Panamá Segundo que todo Pues No tiene estacionamientos Entonces la gente dice Pues como ¿Qué hago con los estacionamientos? ¿Qué hago con Con la El El supermercado Cuando llego Y el niño Y el tema Y también Pues No te quieres Y también los bien cuidados A veces también son un tema No Tú viviste ahí Varios años Yo viví ahí como 6 años 6 años ¿Va a ser que tú puedes decir Para qué es lo que es eso? Pero La vida Allá es Súper Es muy culta La gente Hay un grupo internacional Muy bonito Entonces Nosotros lo que estamos haciendo En 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 Porta Norte Es que Estamos ofreciendo Esa alternativa Pues Esa Esa alternativa Mucho más económica Con infraestructura Moderna Con estacionamientos Entonces Cuando decimos Inspirados En Casco Viejo Es de verdad inspirados O sea No Nosotros No No es No Esto Acá Igual No, no, no Nosotros estamos agarrando Los elementos que nos gustan Y estamos poniendo Estamos adaptándolo Para hoy en día No van a ser calles 100% peatonales Pero Digo Como tampoco En Casco Viejo Casi que hay Pero vamos a hacer Calles Habilitadas para carros Pero también para ciclorrutas Para ciclistas Con muchos árboles A hacer Que en Casco Viejo No hay árboles Entonces eso Sobre